Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Grageda, creador de contenido académico con más de 6.5 millones de seguidores. Soy ingeniero químico y maestro en ciencias con especialidad en matemática educativa. He trabajado en diferentes instituciones educativas de nivel básico y además trabajé en el TEC de Monterrey. Ahí di clase a estudiantes de ingeniería. Renuncié al TEC de Monterrey para cumplir uno de mis sueños, tener mi propia academia de enseñanza. Y justo es de esto de lo que les quiero hablar. Entre la maestra Irene del canal Fisirene, el profesor Zaret del canal Virtual, el doctor en educación Juan Manuel y yo, vamos a dar diferentes cursos de matemáticas en estas vacaciones de verano. Tendremos matemáticas elementales, que es un curso diseñado para alumnos que van entre cuarto y quinto de primaria. Matemáticas básicas, que es un curso diseñado para aquellos que van entre sexto de primaria y primero de secundaria. Matemáticas intermedias, que es un curso diseñado para alumnos de segundo de secundaria. Matemáticas tres, que es un curso para alumnos de tercero de secundaria. Y finalmente álgebra, que es un curso diseñado para los alumnos de preparatoria. Yo te doy la garantía de que aprendes porque aprendes, ya que vamos a tener muchísima paciencia contigo. Y si necesitas que te expliquemos tres o cuatro veces, entonces lo vamos a hacer de la mejor manera. Además, te vamos a enseñar un montón de cosas que posiblemente no te enseñaron en la escuela y que deberían haberte enseñado. Con esto, yo estoy seguro de que te vamos a catapultar para que seas de los mejores de tu grupo. Y lo mejor de todo es el costo, ya que vas a invertir menos de 60 pesos por hora. Checa la información completa aquí abajo en los comentarios o mándame un mensaje personal y yo con mucho gusto te mando toda la información. Aprovecha e inscríbete en este curso. Vas a ver que no te vas a arrepentir y vas a aprender un montón de cosas. Hasta la próxima.